Polémica por declaraciones de Iván Cepea, reconociendo que el ELN se compromete a no reclutar menores de 15 años. La discusión se dio en el Senado de la República donde sus declaraciones fueron confrontadas por el congresista J.P. Hernández. En el marco de la moción de censura contra el ministro de Defensa Iván Velázquez, el senador J.P. Hernández denunció que el gobierno y el ELN estarían reduciendo la edad para reclutamiento de menores. Hernández reveló, citando a Iván Cepea, que ese acuerdo permitiría al grupo del margen de la ley incorporar a sus pilas a niños de 15, 16 y 17 años de edad. El senador del Pacto Histórico le respondió y ante el Congreso reconoció que lo dicho por J.P. sí está aprobado. Cepea aseguró que como parte de los acuerdos lograron que la guerrilla del ELN se comprometiera al menos a no reclutar niños menores de 15 años de edad, y esto estará sujeto a verificación por parte del mecanismo de monitoreo diseñado para ello. Lo anterior asegura que aquellos menores que tengan 15 años o más no estarán acobijados por la medida y podrán ser reclutados por el ELN. Estas declaraciones hechas por Cepea generaron indignación en el senador J.P. Hernández, quien cuestionó al gobierno y criticó la manera en la que reconocían esta aprobación. Para el senador, esta respuesta es cínica e hizo un llamado a los demás congresistas a impedir que los niños queden en manos de la guerrilla. Asimismo, Hernández se cuestionó, ¿Desde cuándo los bandidos son los que ponen el orden en este país? ¿Desde cuándo son los que ponen la agenda? ¿Desde cuándo son ellos quienes deciden qué se hace y qué no se hace con los menores? Los diferentes ataques perpetrados recientemente por grupos al margen de la ley, tienen con gran preocupación a varios sectores políticos y comunidades, ya que cada vez se presentan con más frecuencia en sectores del país que se encuentran olvidados por el gobierno nacional. Finalmente, comunidades indígenas y campesinos ven con ojos de preocupación estos acuerdos, ya que cada vez aumenta más el reclutamiento por parte de estos grupos al margen de la ley, aprovechándose de situaciones económicas vulnerables y ofreciendo beneficios que obtendrían los menores uniéndose a las pilas.